¿Qué es la violencia contra las mujeres? Desde el punto de vista de las mujeres, debemos empezar a privilegiar el respeto a nosotras mismas, elevar la autoestima, que somos personas valiosas, que somos mujeres, que podemos aportar a la sociedad a través de nuestro trabajo, de nuestra profesión, pero también desde el punto fundamental y básico que es el de la familia y de la crianza de los hijos. Cuando ya existe la violencia, hay que hacer las denuncias. Es importante que fomentemos la cultura de la denuncia. Me parece que el factor básico importante es la mujer y ya como adultos sí hacer mucho énfasis en la cero tolerancia a la violencia en contra de las mujeres. Por una sociedad libre de violencia.